Un momento de reflexión con la voz del Pastor Domingo vigésimo primero del tiempo ordinario Lectura del libro de Josué En aquellos días, Josué reunió todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los magistrados y se presentaron ante Dios Josué dijo a todo el pueblo Si les resulta duro servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir Si a los dioses a los que sirvieron sus padres al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitan que yo y mi casa serviremos al Señor El pueblo respondió Lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses porque el Señor, nuestro Dios, es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de Egipto de la casa de la esclavitud y quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios y nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos por los que atravesamos También nosotros serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios Palabra de Dios Gusten y vean qué bueno es el Señor Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloría en el Señor Que los humildes lo escuchen y se alegren Los ojos del Señor miran a los justos Sus oídos escuchan sus gritos Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias El Señor está cerca de los atribulados salva a los abatidos Aunque el justo sufra muchos males de todos los libra el Señor Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará La maldad da muerte al malvado Los que odian al justo serán castigados El Señor redime a sus siervos No será castigado quien se acoque a él Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, sean sumisos unos a otros en el temor de Cristo Las mujeres a sus maridos como al Señor Porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia Él que es el Salvador del cuerpo Como la iglesia se somete a Cristo así también las mujeres a sus maridos en todo Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra y para presentársela gloriosa sin mancha, ni arruga, ni nada semejante sino santa e inmaculada Así deben también los maridos amar a sus mujeres como cuerpos suyos que son Amar a su mujer es amarse a sí mismo Pues nadie jamás ha odiado su propia carne sino que le da alimento y calor como Cristo hace con la iglesia porque somos miembros de su cuerpo Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne Es este un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia Palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron Este modo de hablar es duro ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban les dijo ¿Esto los escandaliza? Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes El Espíritu es quien da vida La carne no sirve para nada Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida Y con todo, hay algunos de entre ustedes que no creen Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iba a entregar Y dijo Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con Él Entonces Jesús les dijo a los doce ¿También ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy queridos hermanos El hilo conductor de las lecturas que hemos proclamado en este domingo 21 del Tiempo Ordinario es la fidelidad al Señor En la primera lectura del libro de Josué Josué confronta al pueblo de Israel con su propia realidad Y oigan lo que les dice Si les resulta duro servir al Señor Elijan hoy a quién quieren servir Elijan hoy a quién quieren servir Fidelidad Luego En la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios San Pablo habla de un gran misterio referido a Cristo y a la Iglesia para hablar del matrimonio para hablar de la unión entre el hombre y la mujer una alianza de amor una alianza de fidelidad Y al final dice el apóstol recordando las palabras del Señor Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne Fidelidad Y en el Evangelio de San Juan estamos leyendo prácticamente el último apartado del capítulo sexto que hemos venido reflexionando hablando del pan de vida Y hoy se nos habla de la fidelidad al escuchar la llamada del Señor al escuchar su palabra al reconocerle como el pan de vida Unos se quieren marchar otros entienden que no se puede vivir sin el Señor y por eso al final también el Señor confronta a los discípulos ¿También ustedes quieren marcharse? Y Simón Pedro toma la palabra y dice Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna Fidelidad Por lo tanto, ese es el hilo conductor Para entender bien este camino yo les planteo hoy una ruta y una ruta que podemos construir con tres palabras Discernimiento Consagración y Fidelidad Repítelas allá mentalmente donde quiera que estés Discernimiento Consagración y Fidelidad Hablando del discernimiento Es muy interesante entender esa realidad A partir de las notas bíblicas De los trazos de esa salvación que el Señor ha ofrecido que el Señor ha ofrecido a la humanidad Y le preguntamos al Señor Señor, ¿qué quieres de nosotros? Y le preguntamos a nivel personal Señor, ¿qué quieres de mí? Y luego tomamos decisiones Actuar Porque hay que actuar con prontitud Ese discernimiento Hoy tiene una característica muy particular porque hablamos de discernimiento comunitario Y así podemos comprender por qué el Papa viene hablando de una iglesia sinodal Una iglesia sinodal en salida La sinodalidad de la iglesia exige ese camino de escucha de discernimiento y luego de decisiones Es muy importante discernir para decidir Pues lo que hace Josué este hombre del Antiguo Testamento que tiene como misión llevar al pueblo de Israel hasta la tierra prometida lo que hace Josué es confrontar al pueblo Quizás muchos de ustedes recuerdan a Josué por la ciudad de Jericó y por las murallas que han sido derribadas O tal vez lo recuerdan porque se dice que era un guerrero notable y que fue capaz de detener el sol y luchando batallando durante todo el día derrotó a sus enemigos en el día más largo de la historia Y otros lo recuerdan como un referente para el joven cristiano Y lo recuerdan como ese referente precisamente por su fidelidad a Dios por el esmero para con la palabra de Dios y por la capacidad de escuchar y de hacer la voluntad de Dios Pues Josué lo que hace es confrontar al pueblo y decirle le resulta duro servir al Señor elijan hoy a quien quieren servir Si a los dioses a los que sirvieron sus padres o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitan o a quien quieren servir Allá ve el Señor El pueblo elige finalmente a Yahvé al Señor porque dicen no queremos ir tras otros dioses y hablan del pueblo de la esclavitud de Egipto el pueblo de la servidumbre es un pueblo que nos recuerda que allí estuvo el pueblo de Israel bajo el signo de la esclavitud y Dios libera al pueblo de esa esclavitud pero también allá en Egipto los padres los antepasados sirvieron a los ídolos apartándose del amor de Dios este camino de fidelidad comporta un compromiso un camino hacia la santidad un asumir la justicia y un querer comprender que esa palabra de Dios debe convertirse en una norma para nuestra vida para aprender nuestros comportamientos cristianos para asumir nuestros valores cristianos y para poder ayudar a tantos hermanos nuestros en este camino de la búsqueda de la voluntad de Dios luego de ese discernimiento hablamos de la consagración en la lectura de la carta del apóstol San Pablo los Efesios se nos refiere la importancia de la unión del hombre con la mujer San Pablo nos explica cómo el hombre y la mujer deben unirse en el Señor esa alianza nos ayuda a comprender que sin perder la individualidad los dos están llamados a complementarse y ese complementarse exige un camino de santidad convertirse en servidor del otro para ayudarle en su crecimiento humano y espiritual y eso se llama consagración la consagración es estar separados apartarse para dedicarse a nos consagramos a Dios por el sacramento del bautismo nos consagramos a Dios por el sacramento de la confirmación te consagras a Dios por el sacramento del matrimonio nos consagramos a Dios por el sacramento del orden sacerdotal es decir esa consagración es una dedicación especial para servir a Dios y la comparación que hace el apóstol San Pablo de este misterio hermosísimo referido a Cristo y a la iglesia hablando del matrimonio nos ayuda a comprender este camino de una consagración fiel una consagración a la alianza que fácil es romper con esa alianza el pueblo de Israel muchas veces falló y falló porque fracturó esa alianza esa alianza con Dios y al fracturar esa alianza lo que hacemos es desdibucar el proyecto de Dios para la humanidad cuál es el proyecto de Dios para ti cuál es el propósito que Dios tiene para ti sabías que Dios tiene un propósito para ti cuál es el propósito de Dios para tu matrimonio cuando somos capaces de contemplar en el otro la presencia viva de ese amor de Dios pues nos convertimos en servidores auténticos no esperamos a que los demás nos sirvan y hacemos del matrimonio hacemos de la vida sacerdotal hacemos de la vida cristiana un lugar un lugar maravilloso para crecer y para madurar en la fe así que después de ese discernimiento entender lo que significa la consagración a Dios nos da una posibilidad maravillosa y es saber que tenemos que hacer renuncias concretas así como nos lo dice Jesús en el evangelio si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo cargue con la cruz de cada día y sígame y en esa consagración encontramos muchas dificultades hoy por ejemplo encontrar esposos que tal vez ponen a las esposas o viceversa en calzas prietas a quien quieres servir al Señor o a tu esposo o a tu esposa olvidándote de Dios puedes servir a tu esposo o a tu esposa debes hacerlo claro que sí pero no te puedes olvidar de Dios y cuántas veces un esposo o una esposa piensan que Jesucristo es como su rival su rival otra vez te vas para la misa otra vez en la iglesia otra vez en esa comunidad de evangelización otra vez en ese grupo y terminamos reclamándole a las personas que amamos como tratando de anular ese amor que despiertan desde su corazón sinceramente hacia Dios y ahí tienes que cuidar que Dios no se vaya a convertir en ti en tu rival en tu enemigo porque Dios no quita Dios da y nos da granel nos bendice tu matrimonio tu vida tu trabajo todo lo que tú haces es una gran bendición consagración y la tercera palabra fidelidad en el evangelio de San Juan encontramos los rasgos de esa fidelidad porque Jesús ha venido hablando del pan de vida y él ha dicho yo soy el pan vivo que ha vacado del cielo nos ha hablado de su encarnación nos habla del misterio de la resurrección hoy nos dice si ustedes vieran al hijo del hombre subir a donde estaba antes esa subida ya nos recuerda el momento mismo de la ascensión cuando Jesús envía luego a los discípulos vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda la creación y después de ese discurso de pan de vida los que le han oído sienten que realmente es muy difícil acatar esa capacidad de seguimiento al Señor no es posible se escandalizaban este modo de hablar es duro quien puede hacerle caso y muchos se fueron muchos renunciaron ¿por qué? porque Jesús empezaba a estorbarles por su manera de hablar porque los confrontaba como ocurrió también con el pueblo de Israel y luego a ese pequeño grupo a los discípulos también les plantea un gran desafío y ustedes ¿también quieren marcharse? ¿también quieren marcharse? Simón Pedro contesta Señor ¿a quién vamos a ir? solo tú tienes palabras de vida eterna esta es una profesión de fe nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios no hablas solamente del Mesías no hablas solamente del Hijo de Dios tú eres el santo de Dios otro atributo muy importante de ese Dios amor la santidad y Pedro reconoce esa santidad reconoce al santo de Dios reconoce que Jesús es el enviado de Dios pues queridos hermanos los discípulos también tuvieron que batallar ellos mismos contra los rasgos de esa infidelidad porque había momentos en que se resistían Pedro lo negó Judas lo traicionó y muchos otros discípulos como escuchamos en el Evangelio decidieron irse porque la manera de hablar de Jesús es una manera exigente es una manera de hablar duro Jesús habla con propiedad Jesús habla con autoridad yo quisiera poner un ejemplo para que entendamos esta ruta que estamos planteando que es un camino hacia la santidad discernimiento consagración y fidelidad una persona que ha decidido seguir a Jesús va a misa todos los días celebra los sacramentos comulga hace obras de caridad de pronto empieza a pedirle al Señor que le bendiga con algo para él poder producir económicamente y el Señor le bendice con un negocio y puede instalarse en un local comercial y él que antes se dedicaba a las cosas de Dios pero también hacía el ejercicio de salir a rebuscarse la vida encuentra la manera de trabajar abre a las 9 de la mañana cierra a las 6 de la tarde sus trabajadores van reciben el salario a tiempo cuando pasa el tiempo esa persona empieza a ver que le está yendo muy bien y empieza a olvidarse que el Señor le ha bendecido como le está yendo bien entonces ahora abre a las 7 de la mañana cierra a las 7 de la noche ya no le queda tiempo para las cosas de Dios ya no le queda tiempo para ir a la iglesia ya no le queda tiempo para estar en su casa con su familia pero lo más grave es que ya no deja que sus trabajadores puedan también dedicar tiempo a su familia y compartan en sus hogares que ha ocurrido en la vida de esa persona que se ha obnubilado frente al triunfo y al éxito y ha reducido todo a lo material y se ha olvidado de lo espiritual y cuando viene después una racha económica cuando viene una banca rota una quiebra vuelve a acordarse que es el Señor el que le bendice el Señor no le quita somos nosotros los que muchas veces vamos quitando de en medio al Señor porque nos estorba porque su manera de hablar es muy duro y entonces decidimos más bien apartarnos y esa persona que antes iba a la misa todos los días que se confesaba que comulgaba ya ahora no lo hace no ocurre siempre así pero estoy poniendo un ejemplo que puede ser la radiografía de algunos de ustedes y puede ayudarnos a entender que nuestra vida cristiana hay que vivirse desde un discernimiento profundo para poder tomar decisiones entender nuestra consagración como bautizados al Señor para poder decirle al Señor aquí estoy para hacer tu voluntad y luego poder asumir ese compromiso de fidelidad seguir al Señor asumir la cruz como los discípulos y entender que la cruz de ese discípulo muchas veces concluye en el martirio en la persecución en las pruebas pero no hay que tenerle miedo a las pruebas porque así como el oro es acrisolado en el fuego así nuestra vida cristiana así nuestro ser se acrisola en la prueba y San Pablo lo dice sabiamente como esa prueba engendra la constancia y la esperanza la esperanza que no nos defrauda y dice y Jesucristo es la esperanza que no nos defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos ha sido dado pues hermanos quiero invitarles para que hoy concluyamos con las palabras del salmista gusten y vean que bueno es el Señor fíjense como comienza el salmista bendigo al Señor en todo momento su alabanza está siempre en mi boca mi alma se gloría en el Señor que los humildes lo escuchen y se alegren estas palabras son muy parecidas a las mismas palabras de la Santísima Virgen María en el Magnífica proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava no tengas miedo abre tu corazón abraza la cruz de Cristo vive tu discipulado con fidelidad y sea un testigo para el mundo el mundo hoy necesita testigos que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén hola amigos para más información te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales de la Comunicaciones de la Comunicaciones del Hijo